Las obras de remodelación de la calle Córdoba han sido inauguradas durante un acto presidido por el alcalde de Estepona, José María García Urbano, y al que asistieron vecinos y comerciantes de esta céntrica vía, situada junto a la plaza Antonia Guerrero. La terminación de los trabajos permite avanzar en la remodelación integral del entorno de la Iglesia San José, dejando una imagen totalmente nueva de esta calle, con nuevos acerados y pavimento, y en la que se mantienen tanto el tráfico rodado como los aparcamientos existentes a ambos lados, aunque con más espacio para los peatones. Los vecinos valoran positivamente el resultado de la actuación. Mancha la acera, manchita, y en realidad el suelo y todo el piso bastante bien, en fin, espero que la disfrutemos mucho tiempo y que en realidad para mejor. Pues muy bonita, igual que todas las calles, igual que todas, son preciosas, pero vamos. Hombre, la verdad que el pavimento, el acerao, que está bastante más ancho, y sobre todo en mejores condiciones para que puedan andar los viandantes, que le hacía falta. Como es habitual en este tipo de actos, el ayuntamiento homenajeó a la vecina más antigua, en este caso Ana Sánchez, que lleva residiendo en esta calle más de 70 años, y recuerda que antes de la remodelación la imagen era diferente. El alcalde recordó que el proyecto Estepona Jardín de la Costa del Sol ya ha superado las 100 actuaciones, y que la remodelación no solo ha afectado a la superficie, sino también se han renovado todas las infraestructuras del subsuelo. Y por tanto esas obras de infraestructura que se hacen, pues ya la tenemos garantizada durante 50 años, todo el sistema de saneamiento, todo el sistema de canalizaciones, tenemos la tranquilidad que durante cuatro o cinco décadas más, pues va a estar funcionando muy bien. El regidor también destacó que la terminación de las obras antes de Navidad era un compromiso cumplido con los comerciantes de la calle, y que también la calle Valencia, actualmente en obras, estará terminada antes de las fiestas navideñas. La empresa Hidralia, que se ha implicado en la obra, como siempre, con toda dedicación, con toda intensidad, nos dio garantías de que esta calle estaría terminada antes de las Navidades, y todavía falta mucho para las Navidades. Y la calle Valencia va a estar también. El haber llovido dos o tres semanas seguidas, como sabéis, pues lo dificulta un poco, pero se está trabajando con toda intensidad, y en los próximos días, hoy inauguramos calle Córdoba, en los próximos días inauguramos la calle Valencia. Estas obras no han supuesto coste alguno para las arcas municipales, porque han sido ejecutadas y financiadas por Hidralia, la concesionaria del servicio de aguas y alcantarillado, con un presupuesto de 398.000 euros. Tras la terminación de las calles Córdoba y Valencia, en el entorno de la Iglesia San José y Cristo Rey, en la Barriada del Cristo, el Ayuntamiento seguirá extendiendo este plan de mejora y embellecimiento a más calles durante el próximo año.